Buenas, vamos a ver los algoritmos de búsqueda y problemas de optimización. Mire que hay problemas que nosotros no necesitamos conocer el camino que recorre el algoritmo, y esto suena extraño, para cuando él encuentra una solución. Solamente necesitamos la solución y listo. Lo dejamos que él trabaje en su proceso y luego que nos presente la solución. Este es el caso de los algoritmos genéticos, y también se puede dar con esos algoritmos genéticos el problema de las ocho placas. O sea, no importa cómo fue el orden, cómo él fue acomodando las piezas para resolverlo, sino que nos interesa el resultado final. Es también lo que hacen los hackers cuando colocan algoritmos para descifrar claves. A ellos no les importa el algoritmo realmente por dónde pasa, sino que lo que les interesa es el resultado final. Entonces, en ese tipo de problemas que nos interesa, el estado inicial y si el algoritmo llega, no, al objetivo final o al objetivo planteado, es ese tipo de problemas de búsqueda y optimización que vamos a ver ahora. Entre ellos están los algoritmos genéticos y también aquellos descifradores de claves, digámoslo así, por medio de diferentes técnicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Miremos cómo lo plantea el libro. Dice así, si no importa el objetivo al camino, podemos considerar una clase diferente de algoritmos que no se preocupan en absoluto de los caminos. Se preocupan en encontrar el objetivo. Miren esto, los algoritmos de búsqueda local funcionan con un solo estado actual más que múltiples caminos y generalmente se mueven solo a los vecinos del estado. Típicamente los caminos seguidos por la búsqueda no se reiteran. Y miren que ellos tienen dos ventajas. Usan muy poca memoria porque usted va descartando los estados anteriores y no tienen que guardarlo en memoria. Y pueden encontrar a menudo soluciones razonables en espacios de estado muy grandes. Y ellos pues pueden trabajar bien en situaciones donde los algoritmos, donde tenemos que llevar los pasos y mira por donde pasó, o como le dicen ellos, algoritmos sistemáticos no tienen cabida. Entonces vamos a ver las definiciones que teníamos en pantalla ahora. Cuando un algoritmo de estos está en su trabajo, puede tener varias situaciones. Nosotros estamos hablando de un máximo global y un máximo local. A veces lo que veíamos ahora es que un algoritmo se puede, mientras cuando está buscando su máximo global, se puede quedar atascado. Y este es uno de los problemas de estos algoritmos, se puede quedar atascado en un máximo local. Digamos que yo no tengo claramente la información y puedo confundir este máximo local con un máximo global. Digamos que yo estoy buscando por aquí y el algoritmo está haciendo su búsqueda y encuentra este que parece una solución y él se puede quedar allí buscando. Entonces hay estrategias para que los algoritmos salten este bache, entre comillas, y puedan llegar a su máximo global. Entonces se puede decir que el máximo local es una solución que confunde al algoritmo y él, entre comillas, cree que ha hallado su solución. Por eso se llama máximo local y puede quedarse atascado en esta parte. Y lo que estamos hallando es el máximo global. También algunos hablan de mínimo global y mínimo local. Y ocurre lo mismo con estas definiciones. Y miren, aquí está, el mínimo local y el mínimo global. Entonces cuando estamos buscando minimizar, pues nos podemos encontrar con un mínimo local. Y el algoritmo nos dice que encontró la solución, pero verdaderamente no encontró el mínimo global de todo el recorrido, sino que encontró un mínimo, llamémosle local, o parcial. Entonces eso es, hagamos de cuenta que estamos buscando una solución. Vamos por aquí y el algoritmo dice que esta es. Y podemos ver que la solución está en otro lado. Y para eso nos pueden ayudar esas medidas y esa información del mismo problema para poder solucionar estos atascamientos. Eso también le podría pasar a la red neuronal en su primera instancia, donde ya van buscando, buscando y a veces no convergían. Esa no convergencia podría ser un atascamiento en esos mínimos locales. Por ejemplo, si yo estoy tratando que una red neuronal aprenda cierto número de letras y ella me aprende, tengo que hacerle, tengo que, estoy haciendo que la red neuronal aprenda 10 letras. Y ella me aprende 8 o 7 y se queda ahí dando vueltas, dando vueltas, se puede decir que ella está en un mínimo local. Pero cuando aprende todas las letras, se puede decir que está en un mínimo global. Entonces estas son las definiciones, porque de aquí en adelante, de estas definiciones, dependen lo que nosotros vamos a ver. Les voy a mostrar una gráfica de AndroidNG, donde también explica cómo se encuentra un mínimo local. Aquí está la gráfica que les había dicho, mire que la solución, el algoritmo parte por aquí, viene, viene, viene y encuentra ese mínimo local que estaba buscando. Por eso se llama una búsqueda, valga la redundancia en el espacio de búsqueda. Aquí estamos viendo que esto se llama descenso de gradiente, lo vamos a ver más detenidamente cuando abordemos el tema de red neuronales y va a propagación. Pero miren que aquí demuestra cómo el algoritmo hace la búsqueda, viene, va y encuentra ese mínimo local, mínimo global. Mire que él hubiese podido irse por acá y encontrar este mínimo. Y aquí es donde el programa pudiese estar equivocado y decir que esta es la solución. Entonces, en este espacio de búsqueda, este punto de aquí podría ser un mínimo local y este es el mínimo global, la solución que realmente está buscando. Recuerde que estas son soluciones de problemas que no necesitan ver o la secuencia de pasos por donde han realizado el proceso. Por eso lo que nos interesa es el objetivo inicial y que nos muestre el objetivo final. Por ejemplo, lo que hablamos ahora, los desencriptadores de claves, a ellos no les interesa que el programa les muestre todos los intentos que hicieron, sino el inicial y el final. A no ser que estén haciendo el estudio de que era el algoritmo, pero lo que les interesa a ellos hallar el estado final. Que el algoritmo les muestre la clave revelada. Entonces, de este tipo de algoritmos es que trabajan con este tipo de medidas. Mire que aquí tengo otros ejemplos, otros ejemplos donde este programa haya que el máximo de la función está en 9, en 9, donde da 153. Mire que esta es una función parabólica. Y si yo estoy buscando el máximo, miren que yo vengo por aquí, vengo por aquí, y yo podría decir que este es el mayor, pero realmente el mayor se encuentra en 9. Y mire que la función tiende a descender. No conocemos el resto de la función, no sabemos si vuelve a subir. Pero, digamos que en algún momento dado, en este pedazo que estamos estudiando de aquí, el máximo global está en 9. Y un máximo local podría estar en 7, 8. Entonces, miren esto. Y esta es otra, también, otra función. Que miren que esta función, bueno, aquí no puse cuál era la función. Pero miren que esta función acá, el máximo global de ella, está en 15. Aquí en 15 es donde está el máximo que ella, el máximo valor que ella quiere, que es en ese caso 15245. Entonces, esto es en cuanto a lo que es mínimo global y máximo, mínimo global y máximo global, mínimo local y mínimo y máximo local, que son conceptos que necesitamos para entender más adelante otros tipos de planteamiento. Por ahora, miren estos conceptos y por favor, si hay alguna duda, nos vemos en la clase virtual para aclararlas. Y miren que el algoritmo, uno de los algoritmos que haya eso, se llama la búsqueda de ascenso de colina. Y miren que los algoritmos de búsqueda local son útiles para resolver problemas de optimización puros. En los cuales el objetivo es encontrar el mejor estado según una función objetiva. Miren que el algoritmo de ascenso de colina podría verse como aquel algoritmo que va subiendo y va buscando un pico en donde ese pico que ella encuentra o ese algoritmo encuentra, no hay otro pico más alto. Por ejemplo, miren que si estoy aquí, pues no, en esta porción o en esta función, no va a haber otros picos más altos. Entonces, el ascenso de colina, el algoritmo de ascenso de colina, ascenso de colina haría esto. Entonces, tendríamos que tener mucho, deberíamos tener mucho cuidado con que el ascenso de colina no se confundiera aquí. Pero si él encuentra su objetivo, diría el ascenso de colina que este es el pico más alto. Y aquí está el algoritmo de ascenso de colina. Simplemente es un bloque que continuamente se mueve en la dirección del valor más creciente. Es decir, cuesta arriba. Y termina cuando alcanza un pico, en donde ningún vecino tiene un valor más alto que él. Miren que esto es muy importante. Miren que él no guarda un árbol de búsqueda y miren lo que dice aquí. Pongámoslo un poquito más grande. Así. Dice que él dice que el ascenso de colina no mira delante más allá de los vecinos inmediatos del estado actual. Esta es la desventaja que puede haber cuando encontramos un máximo local. Es lo que dice aquí. Se parece a lo que hacemos cuando tratamos de encontrar la cumbre del Everest en una niebla mientras sufrimos amnesia. Entonces miren que este algoritmo, por eso es que se puede confundir muy fácilmente. Estos algoritmos se pueden confundir muy fácilmente con esos máximos locales. Porque él no ve sino, estando aquí, solo ve hasta aquí. Para acá no puede ver. Entonces le va a hacer el intento de cómo buscar en esa niebla, como dicen los autores, ese máximo global. Y aquí tenemos el pseudocódigo. Mire lo que dice. En cada paso del nodo actual se sustituye por el mejor vecino. En esta versión el vecino con valor más alto. Y si utilizamos una heurística sería el vecino con el h más bajo. Claro, porque en este caso estaríamos haciendo algo de minimización que tiene que ver con buscando un mínimo global. Y aquí tenemos el problema de las ocho reinas. Que el objetivo es tener un estadio inicial y que al final las reinas se acomoden de tal forma que no se ataque ninguna. Aquí no nos interesa cómo se fueron acomodando las reinas sino que de una nos muestre. Eso se los voy a mostrar que se resolvió con algoritmos genéticos. Voy a mostrarles a continuación. Ese video también va a estar incluido. Pero en la parte de algoritmos genéticos voy a mostrarles a continuación este problema de optimización. Cómo lo resuelvo con un algoritmo genético. Miren que aquí está en el canal el problema de las ocho reinas. Y aquí está. Vamos a escoger este. Creo que este fue el segundo que se hizo. Este fue el segundo que se hizo. Vamos a mirarlo. Vamos a mostrarles. El último individuo es este. Vamos a probarlo. Vamos a probar este individuo que arroja el programa con algoritmo genético. Entonces dice que el primer individuo debe ir en la posición 5. Le recuerdo que como estamos con Java pues tengo que aumentar el índice en 1. Entonces donde es 4 es 5. Perfecto. En el otro es 8. 8. En el que sigue es 4. 4. El que sigue es 1. El que sigue es 7. El que sigue es 2. El que sigue es 6. Y el último es 3. Entonces miren que esta es. Esta es la ubicación de las ocho reinas que no se atacan entre sí. Y lo pueden revisar. Entonces miren que pudieron observar como el algoritmo. A mi no me interesó porque ya tenía algoritmos genéticos. Como por donde. Pues que pasos hizo. Sino que la solución final. Y la da de diferente forma. No hay casi n maneras para ubicar esas reinas en un tablero. De que ellas no se crucen. Inclusive hay otros más osados que ponen mucho más reinas en el tablero. Pero bueno. Entonces esa es la demostración. Esos conceptos. Que lo extiendan bien. En este tipo de situaciones. Este tipo de problemas. Aquí vamos a ver otro problema de este tipo. Que es el del agente viajero. Miremos a ver si ustedes alcanzan a escuchar la explicación. Agente viajero con algoritmos genéticos. El programa del agente viajero consiste en que un agente viajero debe recorrer estas n ciudades. Comenzando desde esta ciudad y terminando en la misma. Pasando una vez por cada ciudad. Entonces el algoritmo del agente viajero se resuelve de la siguiente forma. Miren que aquí el programa nos arroja. Entonces estos son los conceptos que nos permiten avanzar a estos algoritmos de búsqueda y optimización. Donde lo que nos importa es el resultado final. Pero no vayan a malentender diseñando buenos algoritmos. Bueno nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.